Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo porque yo estaba tranquilamente jugando a la Play y este chaval... ¿Qué pasa? Oye, no es la tuya. Pues me estaba picando con el fútbol... ¿Te paras ya? Me estaba picando con el fútbol hasta que ya hemos venido a un campo de fútbol y ahora sí, me da igual que pongas la mano encima. Vamos a jugarnos a un red de fútbol y yo a reventar. Te voy a ganar. Tú. Te voy a ganar. Te voy a ganar, chaval. Te voy a ganar. Y... ¿Por qué quieres empezar? Centro de hoy, chute directo. Penaltis, crossbar... ¿Qué dices tú? Crossbar. ¿Crossbar? Siempre comenzamos tú. Pues venga. Comienzo yo. Desde esta línea de la amarilla. Va. Comienzo yo. Malo. Es malo. ¡Uy, chavi! Mirad. Y me tira. ¡Ay! ¡Qué malos son los dos! Paula. Malísimo. Ya verás. Ahora sí que me voy a ganar. Tiene que caer la boca. Sí, sí. Te he hecho vaya aquí. Seguro que me voy a hacer aquí. Ya no se vale. No se vale. No, no. Sí que se vale. Me ha hecho lo mismo. Va, pasa. Venga, ahora en serio. Vale, cada uno apartado. Si no, no sabremos quién ha sido el mejor de verdad. Venga. Venga. ¡Qué malos! ¡Pobre mía! ¡Qué nivel de malos, por favor! ¡Va, pasa! Quedan dos chutes más cada uno. Espabilaros, ¿eh? Ahora yo le voy a dar. Sí, sí. ¿Seguro? No le vas a nada. Solo observo. No le va a dar. Espera. Va, dale, va. Dale, va. Ah, y haces lo de Cristiano, ¿no? Soy mi amigo. No, no. Estoy haciendo lo de Cristiano. No le ha dado, no le ha dado, no le ha dado. No le ha dado. Qué malos sois, tío. No dais ni una, ¿eh? Vamos. Sí, sí. ¡Toma! 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 Último chute. ¡Toma! Chaval, calladita. Esta sí. Y este reto va a ser mío. Último chute. Bueno, esto se va a decir todo, ¿eh, chaval? Como hagas otro abuelo de Cristiano, no te olvidan de mí. Yo solo te lo digo. ¡No! Mira, Marcos, es que no has hecho lo de Cristiano. Lo llegas a hacer y, vale, no, me colas el balón. Último chute es el Leo. Pero de momento el Leo ya ha ganado. Yo. Es que ahora mismo lo puedo ir a la baile. Chicos, este reto va a ser mío y lo voy a ganar. Es el primer reto que todos me levantan. ¡Nope! Nada. ¿Algo en el siguiente? Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, va. Ahora centro. Y... ¡Eh! ¡Gol olímpico! Va, gol olímpico. Pues dame. Empieza yo. No, empiezo yo. Yo he que ganar el reto, chaval. ¿Y dónde vas? Has empezado tú antes. Da igual. ¡Nope! ¡Nope! ¡Uuuu! Te voy a hacer con el exterior todo el rato. Vas a tener más ventaja tú, eh. Pero bueno, te voy a ganar igual. ¿Entra? ¿Todo se me va a ganar? Sí, sí. ¡Nope! Están mojadas las botas, que no las usé ayer. Ah, claro, porque están mojadas, y los jugadores cuando juegan lloviendo que... ¡Cállate, tío, que están caminando! Con el exterior. Oye, pero escucha una cosa. Leo, Leo, Leo. Oye, Leo, Leo, una pregunta. ¿Tú no le ves parecido a este... a alguien? No, este es morenito y el pelo... Claro, tú ahora ponle cara como de tortuga. ¡Hostia, tú! ¡Mbappé! Sí, ¿no? Oye, Xavi, tú no tendrás familia en Francia, ¿no? No. ¿No? No. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Bueno, vamos a seguir con los retos, va. Ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? En este reto le ha ganado, ¿no? Sí, en este reto ha ganado Xavi, ¿eh? ¿Me toca el último? Que no, que no, que se hace por eso. ¡Claro, que rabo! No, no, no. Venga, va, chuta el último, va. Venga, va, rápido, va. Si la va a fallar, ¿vale? Ya, ya lo sé que la va a fallar, por eso no está, es... ¡Pasa, que te la coloco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿En serio? No. No. Yo no sé, pero... algo raro ahí, ¿eh? ¿Qué? ¡Nope! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pibe? Sí. ¡Sí! ¡Venga, va, Xavi, te toca! Me he dejado, me he dejado. ¡Sí, claro! Sí. Me he dejado. Lo más seguro. Claro, como es un novia, pues, se ha dejado. ¿Es que sí? Seguro que a ti te lo hubiera parado Ya ves, será más fácil ¡Vaya centro, tío! Mira, a ver ¡Va, persona ya! Mira Que va a ir dos a dos, ¿no? Venga, al último, desempate Venga, céntrale Paula Muy mal, ¿no? Está picadísima, ¿eh? Sí, bastante Se está dejando con el dedo ¿Se está dejando con el dedo? Claro, se denota Pues esto no, esto no va a ver Eso es un trampa Ya ves ¡Qué mal le he dado, tío! Y encima la pala ¡Mare de mí! Claro, conmigo se ha puesto, en serio ¡Eh, eh! Dos a dos Ahora sí que me toca a mí ¡Va, anda! Entrasela Chavales, este reto es mío Y vamos a ir dos a cero Pero escucha una cosa ¿Tú no crees que contigo la Paula se está dejando? De que va Solo que la ha dado super mal Yo no le como en la cinta ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Claro! Esa... Chutaba el disc y se la paraba la Paula ¡Claro! ¡Va! ¡Va! ¡Veo penaltis! ¡Te sento ahora! ¡Vale! ¿Cinco cada uno? Sí ¡Va! ¡Tirá que te coma hermano! ¡Tirá que te coma hermano! ¡Tirá que te coma hermano! ¡Vamos! ¡Uno de cinco! ¡Uno! ¡Uno de uno! ¡Tirá que te coma hermano! ¡Tirá que te coma hermano! ¡Vamoooos! Dos de dos Javier, es muy malo, ¿eh? Sí, claro Ahora me pongo en serio, ¿eh? Dos de dos Ya me la vas a cambiar, guacho Ya suscribiros y darle like Ya me la vas a cambiar ¡Vamooo! Para dos Bueno, eh, dos de tres Ahora sí, chavales, suscribiros ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Oye, tío, yo estoy aburrida, vamos pa' casa Oye, pero que encima nos estamos jugando lo de persona Ya, 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 pues si son super feos estos ¡Ah! Se mueven idealamente A mí también Vale, vamos a ir hacia casa y vamos a reaccionar a ver quién es el futbolista más feo o más guapo ¡Vale! Vale, chavales, ya estamos en casa y ahora vamos a reaccionar a los jugadores Y que va a reaccionar la Paula, que a ver quién son feos o guapos A ver, primero, vosotros lo veréis en cinco segundos aquí Vale, primero es... Este es Haaland Súper feo, eh Súper feo, eh Ese es súper feo Vale, sí, uno de cero Vale, este es Mbappé Eh... También Es que es muy feo ¿Y este? ¡Uff! No, 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 el peor ¡Rolandiño, eh! Es súper feo Es súper feo Mira los dientes que tienes y parece un conejo Es súper feo ¿Y este? ¡Marcelo! Eh... El pelo No sé, dímelo tú, eh El pelo que tiene, eh, no sé No, eh ¿Y este? Este es guapo A ver, no es feo ¡Rolandiño! No es feo No es feo ¿Cristiano Ronaldo? Sí Es guapo, Cristiano Ronaldo A ver, tío, no es feo Ese no Tiene gente de tiburón ¡Rolandiño! No, este no ¿Y este? Tiene la cara esperada No, no, no Es muy feo, es muy feo ¿Y este quién es? Di María Ángel Di María Es muy feo ¿Y este? No sé, dímelo tú Porque... Este es el ojo No tiene cejas ¡Es muy feo! Vale Vale ¿Y este? Carlos, te ves También es feo Es que todos son feos Todos son feos ¿Y este? Este es guapo ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora es Andrés Messi Cuchitín Este guapo Vale, a ver Este Este Carlos Puyol No, es feo El capitán Lo guapo, eh El capitán Es un poco feo Es feo Tu vamos por ahí ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Dembele, no? Usman Dembele Ahí, ahí ¡Alivacu para mi sol! Pues bueno, chicos Este ha sido Reaccionando a los jugadores Más feos y más guapos Ha sido un poquito cortito Pero si queréis también La segunda parte Que ya hemos hecho a ver quién reconoce a más famosos con fotos de bebés Si queréis la segunda parte de ese reto y la segunda parte de este reto Este vídeo tiene que tener muchísimo pero muchísimo apoyo Todo el mundo se ha suscrito y estar atentos al canal Chao, chao, chao